Y bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, esta vez les traigo el capítulo 3 de Uncharted 2, así que espero que les estén gustando los videos, den like si es así, suscríbanse y comenten que otro videojuego quieren que les traiga, o gameplay, así que bueno, empecemos. Aquí está. También les dejé el detonador. Ajá, ahí estamos. Muy bien. Primera activada, no toques el botón. ¿Este? Cuando hayan activado todas las cargas, pulsen el detonador y que comience el espectáculo. Nunca sabrán que los atacó. Tengan cuidado, Lazarevich tiene a todos sus hombres apostados en todo el perímetro. Mantente alerta por las patrullas. Estoy sudando como una ramera a la iglesia. ¿Llevaste una ramera a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo más tenemos que estar en este pantano, mejor? Hey, cuidado. Allá arriba. No, dejen que los ubiquen. Hay que eliminar a esos tipos. En silencio. Dije en silencio, Nate. Es lo contrario de a mí. ¡Vamos! ¡Estás muerto! ¡Eso tiene que haber dolido! Parece que podemos balancearnos para cruzar por aquí. Sí, quizá tú puedes. Bien, sujétate, abuelo. Veré si puedo encontrar otro camino. ¡Cuidado! ¡Ah! Perfecto. Gracias, chico. Nate, deberían estar acercándose al sitio de la excavación. Deberían haber vuelto para este entonces. ¡Mierda! ¡Nos descubrieron! ¡Elimínenlos rápido! ¡No podemos dejar que avisen al campamento! ¡No! ¡No podemos dejarlo! ¡No podemos dejarlo! ¡No! ¡No! Ese es tu cuello. No hay nada allá afuera. ¿Cuándo se dará por vencido? Aquí está el campamento. ¿Estás preparado? Hagámoslo. ¡Tatante ahí mismo! Nos vemos. ¿Hay alguien aquí? ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 están armados. Bien, no son tantos. ¿Qué estamos esperando? ¿Podemos eliminarlos? No se salen, quizá. ¡Detente ahí mismo! ¿Podrías ayudarme un poco aquí abajo? ¡Hey! Estabas haciéndolo bien. ¡Ahí hay otro para ti! ¡Sali! Suficiente frivolidad, chico. Vamos, tenemos trabajo. ¿Qué significa frivolidad? ¿Qué te apuesto a que si seguimos la manguera encontraremos el campamento? Siempre debes seguir la manguera. Igual que en Montreal, ¿no? Nunca te olvidarás de eso, ¿cierto? Creo que veo el campamento arriba. Más adelante. ¡Termina! ¿Estás listo? Espera, solo un segundo. Tres meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. Hemos estado... Comandante. Ese debe ser la Sarvich. Lo encontramos robando artefactos de la excavación 5. ¿Tú me traicionarías por esto? No, no, Zoran. Puedo explicarlo. No, no está bien. Espera. Estoy rodeado de traidores e imbéciles. ¿Qué te parece si terminamos por arruinar su día? Hazlo. Dispársense. Investigan el perímetro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! Todo tuyo, chico. Te cubriré desde aquí. Un tonto dejó un rifle de francotirador aquí. Cuidado, Nate. Parece que dejaron un par de sentinelas detrás. Bien, chico. Hora del espectáculo. No nos está pagando lo suficiente por esta mierda. Cállate, quieres. Estoy arco de tus jejas. Hora del espectáculo. Hora del espectáculo. Estoy arco de tus jejas. Hora del espectáculo. Gracias. 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 ¿Un viaje a Shambhala? Se supone que es su significado. Ni idea. Espera, aquí vamos. Con gran pesar tuve que abandonar a mis compañeros a su destino. Un destino marcado por la terrible carga que llevábamos desde Shambhala. Debieron pensar que el tsunami era algún tipo de castigo divino. Un momento. Maldición. Sali, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que quitar la Piedra Chintamani de ese templo sagrado. Marco Polo nunca tuvo la piedra. ¿Entonces a qué terrible carga se refiere? No lo sé. Bueno, si la piedra no está aquí, ¿qué diablos está buscando Lazarevich? Shambhala. Aquí en Borneo. No está muy encaminado, ¿no te parece? Debe estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la piedra aún está allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, aquí estoy. En las excavaciones. ¿Han encontrado algún cuerpo o restos? No, ahora que no mencionas nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece algo raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿A dónde irías si te golpeara un tsunami? A terreno elevado. Bingo. Vamos a esa montaña. Seguro encontramos a los compañeros de Marco. Chloe, ¿vienes con nosotros? Voy en camino. Genial. Nate, tienes que salir de allí. Tienes que darme un minuto, Sally. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¿Están muertos? Oh, mierda. ¡Dispársense! Abajo, muchacho. Te cubriré. Granadas. Bueno, esas son convenientes. Ellos Tierras, uno named después. ¡Cantar. ¡Es episodes pertama día! ¡Incluso! ¡Viene por la izquierda! ¡Háganlo salir! ¡Ataque! ¡Ah, genial! ¡Cuidado! ¡Otra oleada! ¡Ah! 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 ¡A la derecha! ¡Qué coño! Ok, vamos. Intentan flanquearlos. ¡Me están rodeando! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Son demasiados! ¡Oh, Dios mío! Enviaron refuerzos. No bajes la guardia, chico. Haré lo que pueda desde aquí. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!